Mira, este trienio particularmente creo que ha sido uno de los más complicados que hemos tenido en términos generales, también porque tuvimos un alcalde que pues a medio camino deja la administración, llega a su relevo para cubrir el espacio que queda, pero un tema que hemos tenido desgraciadamente durante un buen tiempo y que creo yo que también ayuda a desincentivar la formalidad, es el tema de las licencias de funcionamiento en diferentes cosas, uno, pues que la ley ha sido muy interpretada por ellos y entonces no deja claridad a quien quiere hacer el paro, dos, que tenemos un tiempo de espera muy larga también para la entrega de las licencias de funcionamiento y donde también ellos han lanzado campañas para poder suferizar los negocios, llega y entonces pues nosotros tenemos que comprobar ya sea con que ingresamos los documentos, con que tenemos un recibo o algo para no ser, pues no quiero decir acosados, pero vamos a decir sí molestados o nuevamente ser susceptibles de revisión, cuando realmente nosotros esperábamos que fuera un trámite muchísimo más rápido. El tema ahí en mejora regulatoria porque al día de hoy la iniciativa privada realmente no está incorporada en la mejora regulatoria del Estado, entonces nosotros hemos pedido poder estar ahí sin tener voto al menos, pero sí con tener voz para poder ayudar en todo este tema de mejora regulatoria, como también es en el tema de seguridad, queremos estar en las mesas de seguridad aunque no tengamos voto, pero sí que tengamos voz para que realmente sepan lo que está pasando. Muchas veces seguimos sin denunciar, es un hecho, ¿por qué? Porque nos lleva todo un día, no llevamos ningún resultado, entonces ¿qué es lo que preferimos? Pues si a mí me asentaron y me robaron dos mil, tres mil, diez mil pesos, pues mejor me voy a levantar mi cortina, voy a trabajar y espero poder recuperar ese dinero lo antes posible, porque al final mi familia lo necesita, mis trabajadores lo necesitan, porque de otra forma pues estaríamos cerrando nuestros negocios. Para que la misma gente se incentive a votar, hay que recordar que el hecho de tanta gente que no va a votar, pues es demasiado la gente que no está yendo a votar, entonces queremos incentivar a que voten y particularmente a los jóvenes, los jóvenes son los que menos han estado votando y esperamos que sea un sector que al día de hoy participe de manera amplia para las votaciones que vienen y que sea un voto libre como siempre ha sido, sin tendencias, pero que ejercen ese derecho que tienen.